Hemos estado ya montando coreografías, ya estamos empezando a preparar de alguna manera lo que podría ser un show a futuro y sí, es un gran trabajo, pero es delicioso, es delicioso estar ahí, estar cuatro horas ensayando y cantando y haciendo ejercicios de respiración y ya me mandaron a hacer un ejercicio de brincar la cuerda y cantar todas las canciones para que mientras bailo pues cante, entonces es también una nueva forma para mí de comunicarme con el público y es delicioso poderme preparar y poder sentir esta necesidad de hacer las cosas y en el proceso habrá momentos buenos, habrá momentos malos, habrá errores, habrá ciertos, pero pues construyendo estamos entonces sí ha implicado mucho trabajo, pero me gusta ¿Has hecho algún cambio en tu cuerpo con tanto ejercicio? Bueno, claro, la realidad es que si empiezas a sentirte mucho mejor contigo mismo, el ejercicio siempre es buenísimo y la verdad es que no siempre se tiene tiempo, yo durante cuatro años de mi vida estuve metida en un foro de ocho de la mañana a quien sabe a qué hora de la noche porque nunca sabes a qué hora sales y llega un momento en el que claro que el cuerpo lo resiente y tú misma dices Dios mío, ya tengo que hacer algo, entonces ahora indirectamente eso también ha funcionado porque te sientes bien, ya no sé cómo te veas, pero te sientes bien, el salud, el ejercicio de este lado, hola buenos días